El nombre es Miguel Llevo bailando 8 años Empecé en el 2010 En una asociación que se llamaba Tras 100 Y ahora se llama Tras 100 Pero lastimosamente ya no existe para nosotros El T-Pop es una cultura Si hablamos de historia eso casi que nunca se acaba Porque son diferentes teorías Pero si una teoría básica es que esto si nació del Bronx Era tanto el, como se dice esto La opresión de que había antes en el Bronx Entonces las personas que estaban ahí en el Bronx Necesitaban recrearse y salir de eso Entonces surgió el rap Surgió el b-boying Surgió el graf Y surgió el DJ Cada uno representa los cuatro elementos Entonces la palabra Hip-Hop se refiere a los cuatro elementos No es que haya música Hip-Hop Hay música Hip-Hop O sea, el Hip-Hop es unidad de los cuatro elementos O sea, por ejemplo, si te dicen Ah, yo escucho música Hip-Hop Música Hip-Hop no existe O sea, Hip-Hop es la cultura Y la música que nosotros bailamos en los ratings Más que todo, ganas Ganas, ganas de querer hacerlo Porque no Las ganas de querer hacerlo, vamos No hay más que otro instrumento que tu cuerpo Y también es de saber alimentarte bien Lo que te estás metiendo, lo que estás digeriendo O lo que estás haciendo tu cuerpo Música Música El primer paso para volar El segundo 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 paso para volar